Muy buenas noches amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias, aquí lo más destacado del día. Atención, el gobierno nacional publicó los horarios de cortes de energía que regirán del 10 al 14 de noviembre y contemplan racionamientos de 8 horas de escala nacional. Más adelante les detallamos los nuevos horarios para la ciudad de Quito. Tras labores de inteligencia y varios meses de investigación, la policía detuvo a 14 personas presuntos integrantes del GDO de Los Lobos. Según los uniformados, esta banda se dedicaba al cometimiento de delitos como sicariato, secuestro y extorsión. Pretendían manejar la región sierra mediante economías criminales. Así derribaron las puertas. Al suelo, policía nacional exclamaron los gendarmes. Fueron hasta los subterráneos de los inmuebles y en viviendas a medio construir. Se trató de la operación Fénix 373, que contó con unidades tácticas, en total 98 uniformados, del GOE, GUIRE, GEMA, HUMO, criminalística y 15 fiscales, 19 allanamientos para dar con supuestos miembros de un grupo terrorista. Dejando como resultado la desniculación de un grupo armado organizado, Los Lobos. Esta organización, conformada por ciudadanos ecuatorianos, está involucrada en diversos delitos relacionados con delincuencia organizada, incluyendo el sicariato, tenencia de armas, secuestro, extorsión, microtráfico, aceptación y su protección de identidad. Operaban en los distritos Callampe, La Delicia, Calderón. Con un solo objetivo. Era imponer el control y hegemonía sobre territorios de la región Sierra Centro del país, lo que generaba un clima de inseguridad y el arma a la ciudadanía. 14 personas fueron detenidas, entre ellas una mujer. Y de los cuales nueve tienen procesos judiciales, por asalto y robo, por sustancias, por tráfico de armas y más delitos relacionados a la investigación que hemos realizado. Las evidencias encontradas, sustancias sujetas a fiscalización, celulares, motocicletas, una con reporte de robo, municiones, armas y un vehículo blindado. Sí, prácticamente ellos están involucrados en delitos conexos, como son sicariato, secuestros, tráfico de armas. En lo que va del año se han desarticulado 18 grupos en Quito, con un total de 180 detenidos, 58 armas decomisadas y 185 municiones incautadas. La policía frustró un asalto en una agencia ubicada en un centro comercial del norte de Guayaquil. Un guardia de seguridad quedó herido. Eran las 13 horas con 32 minutos y dos antisociales intentaron robarle a un usuario de una agencia de depósito y envío de dinero cuando apenas había salido. De ahí que un policía pudo actuar a tiempo para evitar el cometimiento del ilícito, tal como se observa en cámaras de seguridad de un centro comercial ubicado al norte de Guayaquil. Se tiene conocimiento que estaban armados, por eso el policía que se encontraba realizando patrullas a pie hizo uso progresivo de la fuerza. Un guardia del centro comercial resultó herido en una de sus piernas, pero se encuentra fuera de peligro. Hasta el momento se desconoce el paradero de los antisociales. Lo que pasa es que dispara a uno de los tipos al vidrio, le caen los vidrios en la cara al policía y hieren al guardia del banco. El asunto es que ya no dejaron entrar porque llegaron las cámaras, porque todo ocurrió en el parqueadero y se fueron en moto. El caso podría encajar dentro de la modalidad de sacapintas. La Policía Nacional, conjuntamente con todos sus subsistemas, que son el preventivo, investigativo y inteligencia, se encuentran articulados en este momento para tratar de dar con el paradero de estos antisociales. Informó Adriana Peralta. Tres delincuentes se llevaron objetos de valor de un establecimiento comercial ubicado en Academy Norte. Los zampones se hicieron pasar por clientes para asaltar, pese a que las víctimas activaron el botón de pánico. Los pillos lograron huir. Así entraron los delincuentes, y no precisamente a comprar un helado. Siete de la noche con 58 minutos. Son tres, dos hombres y una mujer. El de la mascarilla, armado. Fue donde la cliente y le quitó el celular en medio de amenazas de muerte. A la trabajadora le arrebató la billetera, documentos, mientras su cómplice tomó el computador. El tercer antisocial amenazó a la cajera. La empujó para llevarse más pertenencias que las ocultó entre la chompa. Y así de rápido como llegaron, huyeron. La grabación interna dura escasos 30 segundos, donde se evidencia que quien emite las órdenes es esta mujer, que a propósito señaló al joven que logró esconderse, para que no lo atrapen. ¿Ustedes saben qué nomás se hizo? Celulares, computadoras, los laptops. Creo que habían como unas cuatro personas adentro, de las cuatro personas los robaron. Todo fue tan rápido que nadie se percató. Las víctimas luego del hecho hicieron sonar el botón de pánico, pero nada se pudo hacer. Y entraron como clientes y nadie se vio cuenta. Salieron y se fueron para abajo. De lo que se ve, solamente de ella. La policía llegó a atender la emergencia reportada en la Ramón Borja, sector de la Kennedy, norte de Quinto. Hicieron la explotación de las cámaras para dar con esta banda, que no es la única, que opera bajo esta misma modalidad, señalan los comerciantes. Hace unos meses igual entró un moreno. Se le acercó, le sacó el cuchillo, igual se le llevó, se le llevó en ese tiempo el control de la televisión, porque no había nada más. Los negocios de a poco van a la baja, no solo por la falta de luz, sino por los patrullajes y la poca seguridad que hay en ese punto de la ciudad, donde los pillos fingen ser clientes o vecinos para atracar. Los ladrones no nos respetan nada, se echan a las casas, le pegan a uno y, bueno, roban lo que pueden. Informo, Marilyn Jaramillo. Más adelante, 2.900 plazas pone a disposición la Policía Nacional para postulantes que deseen ingresar a esta institución en calidad de aspirantes técnicos operativos. Les contamos todos los detalles en breve. El horror envuelve a los habitantes del cantón Machala, en la provincia del Oro. Esta mañana se encontraron cuatro personas decapitadas e incineradas en un predio bananero, mientras en otro sector de la misma ciudad apareció el torso de otro hombre y un vehículo totalmente quemado. La ola de violencia no para en la provincia del Oro. Sus habitantes aún no se reponían del hecho violento suscitado la noche del jueves en el barrio Urcesa 2, sector 1 del cantón Machala, donde asesinaron y quemaron a una persona. Y la mañana de este viernes, otra macabra noticia los llenaba de espanto. Están cuatro cuerpos decapitados y calcinados. Tienen huellas de violencia, han sido torturados y tienen varios cortes en sus cuerpos. Fueron trabajadores del sitio El Portón, ubicado en la antigua Vía Limón, quienes muy temprano salieron a sus faenas agrícolas y se toparon con los cuerpos que estaban calcinándose. O sea, recién nomás como a las seis y cincuenta pasaron a trabajar uno y viste quemando. Entonces nos avisaron ahí y venimos a ver y estaban quemando. Están sin cabeza. Sí tienen ropa por ahí, sin cabeza y por ahí están cortados los brazos. Se trata de tres hombres y una mujer cuyos victimarios los habrían asesinado y torturado en otro sitio. Luego los trajeron y tras apilarlos le prendieron fuego. Un vehículo fue hallado a varios kilómetros de allí, también estaba quemado. Los procedimientos están aquí en especiales, criminalística, inacer, judicial. Estamos en coordinación, levantando cámaras, levantando una línea investigativa para ver qué es lo que sucedió en este evento. Como les digo, está relacionado el evento del día de ayer. Tres horas más tarde se reportaba el hallazgo del torso de una persona en la vía Primavera a la Iberia, ubicada al norte de la ciudad. En este lugar se encontraba un cuerpo mutilado. A primera vista se puede observar que el cuerpo no tiene sus extremidades superiores, extremidades inferiores y se encuentra decapitado. Varios metros más adelante estaba un saco de yuta en cuyo interior estaban dos cabezas humanas. La unidad especializada en investigación, Dinased, coteja los indicios hallados, dando inicio a una nueva investigación para dar con los responsables de estos violentos crímenes. Informó Richard Ceballos. En la parroquia Anconcito, perteneciente al cantón Salinas, dos hombres fueron acribillados al estilo sicariato. El hecho ocurrió frente a una escuela. Se presume que los fallecidos eran perseguidos por los sicarios. Eran las seis de la mañana de este viernes, cuando las detonaciones de arma de fuego alertaron a los moradores de la parroquia Anconcito del cantón Salinas. Los moradores salieron y observaron a dos personas que estaban tiradas en la calzada, junto a una motocicleta. Las unidades inmediatamente se desplegaron, llegaron al punto y verificaron que habían dos personas fallecidas de sexo masculino, los mismos que se encontraban en una motocicleta. Los agentes de criminalística acordonaron la escena para iniciar con las pericias respectivas. Las primeras indagaciones señalan que los fallecidos huían de sus verdugos, quienes los alcanzaron frente a una unidad educativa y los acribillaron. Al parecer estas personas fueron seguidas y hubo impactos de bala y procedieron a realizar el asesinato aquí en las puertas de la escuela. En el lugar se levantaron varios indicios balísticos. Tienen más o menos 8 a 10 indicios balísticos regalados en la vía y en el punto donde están los asesinados. Los fallecidos fueron trasladados hasta la morgue, donde se les realizarán varias experticias para tratar de identificarlos. No son personas del sector, nadie les reconoce. En este momento están siendo trasladados a la morgue para realizar más verificaciones dactiloscópicas y poder identificar a estas personas, porque están sin documentos. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. A 40 años fueron sentenciados los tres implicados en el caso Dana Ramos por el delito de secuestro extorsivo más muerte. El padre y la prima de la menor son los principales autores del hecho ocurrido el 1 de febrero en Río Bamba, en la provincia de Chimborazo. A 40 años de prisión fueron sentenciados los tres implicados en el caso Dana Ramos por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. Los implicados serían la prima Evelyn B., autora directa, Mauro R., padre de Dana, autor mediato, y el militar Rafael L., y esposo de Evelyn, como coautor del delito. Hay que recordar que el caso sucedió el 1 de febrero del 2024, cuando la pequeña salió a comprar en una tienda y jamás regresó. A partir de aquello, los hoy sentenciados pedían 25 mil dólares para su liberación. Lamentablemente, 16 días después, su cuerpo fue encontrado en la cisterna de la vivienda de sus abuelos paternos. La pequeña Dana habría sido asfixiada. Luego de la autopsia, se determinó que fue por obstrucción de las vías respiratorias. Tras nueve meses, se dicta sentencia, siendo esta la máxima pena conseguida en el país en este tipo de caso, es decir, secuestro más muerte. Para muchos, ahora se hizo justicia, y la pequeña Dana podrá descansar en paz, informó Darwin Altamirano. En un trabajo conjunto entre uniformados de Ecuador y Colombia, se logró la extradición de Juan B., desde Bogotá a Quito. El detenido estaría involucrado en el asesinato de un ciudadano en Flor de Bastión, en Guayaquil, en el año 2010. Esposado y con custodia policial, fue como arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito el ciudadano Juan B., quien tenía en su contra una notificación roja por parte de Interpol. De acuerdo a las autoridades, el ciudadano habría estado implicado en un caso de asesinato en Flor de Bastión, en Guayaquil. Posterior a un posible intento de robo, el mismo que, posterior a este evento delictivo, el mismo que terminó con un asesinato de su víctima, el señor de la Cruz Pazmiño. Tras la coordinación internacional entre la policía ecuatoriana y la policía colombiana, Juan B., fue extraditado desde la ciudad de Bogotá, donde se encontraba capturado desde el 2013. En el mes de agosto del 2013, es capturado ya, y pues a través de la cooperación internacional, pues se extienden los canales diplomáticos correspondientes, los mismos que permiten el día 7 de noviembre hacer efectiva la presente extradición. El sospechoso era seguido la pista tras abandonar la moto en la escena del crimen, y de la cual él habría sido el dueño del vehículo, lo que llevó a Fiscalía a elevar la alerta afuera del territorio nacional. El ciudadano al momento, pues, está puesto a órdenes de Corte Nacional de Justicia, para que sea, en este caso, pues, ya juzgado por los respectivos tribunales de garantías penales que siguen la causa. Por ahora, Juan B. será entregado a órdenes de las autoridades nacionales competentes, que, de acuerdo a las leyes ecuatorianas, de encontrar lo culpable, podría recibir una pena de hasta 26 años de privación de libertad. Informó Ítalo Salazar. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. 2.900 plazas pone a disposición la Policía Nacional para postulantes que deseen ingresar a esta institución en calidad de aspirantes, técnicos, operativos. Las inscripciones estarán disponibles desde el 18 hasta el 29 de noviembre. Un nuevo proceso de reclutamiento para aspirantes técnicos operativos fue convocado por la Policía Nacional. Las plazas disponibles suman 2.900, 2.320 para hombres y 580 para mujeres, las mismas que están divididas en tres grupos, para bachilleres y tercer nivel, integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas y para músicos profesionales. Las inscripciones se iniciarán a partir de las cero horas del próximo lunes 18 de noviembre y se cerrarán a las 23.59 del viernes 29 de noviembre. Estas postulaciones se realizarán de acuerdo al último dígito de la Cédula de Ciudadanía. Lunes 18 de noviembre, dígito 1, martes 19, dígito 2, miércoles 20, dígito 3, jueves 21, dígito 4, viernes 22, dígito 5, sábado 23, dígito 6, domingo 24, dígito 7, lunes 25, dígito 8, martes 26, dígito 9, miércoles 27, dígito 0, los días jueves 28 y viernes 29 para todos los dígitos. Los postulantes deberán considerar los siguientes requisitos. Tener nacionalidad ecuatoriana, tener entre 18 y 22 años 11 veces 30 días hasta el día de la postulación, estatura de 1,68 m para hombres y 1,57 m para mujeres. Para los postulantes de pueblos y nacionalidades indígenas, la altura mínima es de 1,60 m para hombres y de 1,50 m para mujeres. La calificación mínima debe ser de 750 puntos en el examen de acceso a la educación pública. No debe tener antecedentes penales, ni tampoco tatuajes ni expansores. Desde la institución se alertó a que quienes están interesados en este proceso deben considerar las siguientes advertencias. Se advierte a la ciudadanía que evite ser víctimas de estafas, que no se dejen engañar por terceras personas, cuentas no oficiales, centros de capacitación, servidores policiales en servicio activo o pasivo, que a cambio de beneficios económicos le aseguren otorgarle un cupo para el ingreso a las diferentes escuelas de formación policial, pues toda esta información tiene el carácter de falsedad. Los seleccionados iniciarán con el proceso de formación en mayo de 2025. El curso finalizará en marzo de 2027, fecha en la que se graduarán como nuevos servidores policiales del Ecuador. Informó Miguel Ángel Bedoya. Diez minutos fueron suficientes para que delincuentes roben autopartes del vehículo de nuestro equipo de noticias de TBC en la comunidad. En imágenes se pudo captar a quien colaboró como compañero durante el año, campanero durante el año. En medio de una cobertura nos robaron y dejaron inservible el vehículo de TBC en la comunidad. Sí, señores, también nosotros fuimos víctimas de la delincuencia. Es muy indignante porque nosotros estamos trabajando, realizando nuestro trabajo y estamos en el interior del parque y al regresar el control no servía. No servía y me preocupé porque es que ya, ¿qué pasaría con el vehículo? Al ver que no responde, abrimos las puertas manualmente, abrimos el capó porque ya igual se hizo la prueba de que no enciende el motor. Acontecido esto, adivine. En las tomas realizadas, logramos captar al campanero. Véalo una, dos y tres veces. De hecho, escanéelo una vez más. Si lo ubica, no dude en avisar a la policía. En realidad se le logra ubicar por una serie de imágenes que tengo, porque no me percaté que estaba el tipo ahí. Era como un vecino cualquiera que podría estar en cualquier esquina. No, ni me imaginé que nos iban a robar el vehículo. En mala hora, para quienes ya han sido, o bueno, hemos sido víctimas de la delincuencia en el sector del Agatazo. Pues al menos en la Sosoranga y Pozorja, a menudo hay hechos que generan inseguridad. Generalmente aquí, en el barrio de la Gatazo, está polifereando la delincuencia. Imagínense, a su hotel le roban un, dos, tres. La gente que estamos pasando aquí, esto aquí es bien inseguro. Acá en el parque que se ve todas las desgracias que puede haber en la noche, drogas, sexo y alcohol, es fatal aquí. La zona, dicen los vecinos, es tierra de nadie. Más aún cuando las horas pasan y la noche entra cubrida el cielo. Parece un lugar tranquilo, pero con esto de que la guardianía no se preocupa en dar unas rondas, algo. Amigo televidente, tenga mucho cuidado en donde deja parqueado su vehículo. Pues si a plena luz del día y con gente caminando por el sitio son capaces de robar, imagínese usted lo que podría suceder en un lugar desolado. Informó Javier Rosero. En Tumbaco, los robos de generadores parecen haberse vuelto parte del diario Vivir con total tranquilidad y a plena luz del día. Los delincuentes cargan estos equipos como si fueran suyos, ante la mirada tónica de los vecinos. Ellos piden mayor presencia policial en el sector. Preste mucha atención. Este es el momento exacto en que este sujeto ingresa a un local de comida con total tranquilidad. Su objetivo era claro, el generador. Sin embargo, antes de llegar a él, se detiene frente a una bicicleta, rompe la seguridad y se la lleva. Cualquier persona entra, como ahí en un restaurante arriba, entonces entran, salen, como cualquier cliente. Y capaz que ahí vieron que no había nadie cuidando, estaban descuidados y aprovecharon el momento. Lo más sorprendente es que afuera, otro cómplice ya lo espera. Listo para cargar los objetos robados y desaparecer rápidamente. Se le apaga la luz y sale a ver, se cogen y le cargan en el carro. O sea, la inseguridad de acá es muy mala, no tenemos quien nos ayude. Pero el del taxi quizás ya lo estaba esperando, ya sabía o... Fuera esperándolo, pero no sabemos si solo sería, o sea, solo sería una carrera, que él estaba haciendo. Igual el vecino está investigando la placa del taxi. Pero eso no es todo. Con el mismo descaro vuelve al lugar. Y ahora, por el premio mayor, el generador. Que para ellos parece haberse convertido en el pan de cada día. Como en la noche no se estaba ocupando, porque a esa hora no nos cortaban la luz. Entonces lo tenía al filo de la escalera y ya encadenado. Entonces el señor vino tranquilamente, como el vecino pasa ocupado arriba. Lo cortó con esas pinzas de metal, creo que es. Hace 15 días, en la calle de acá abajo, de la Pirahuí, más abajo, no recuerdo el nombre de la calle. Se han llevado siete generadores. De una sola se les han llevado siete generadores. Los robos en Tumbaco no cesan y se realizan a plena vista, sin que nadie se atreva a intervenir. El vecino del mes pasado le intentaron abrir la LAMFOR, por eso él tuvo que cambiar el fierro de la LAMFOR, porque le querían forcejear. Los comerciantes se preguntan, ¿hasta cuándo seguirán presenciando estos robos descarados que desafían la seguridad del sector? Informó Ailis Morán. Un adulto y un menor de edad fueron detenidos por la Policía Nacional al sur de Quito. Los sospechosos del robo a transeúntes en su poder se encontró casi una docena de celulares que no pudieron justificar. A eso de las cuatro de la mañana, cayeron. Un operativo de rutina en la ecuatoriana al sur de Quito permitió la detención de dos personas. Un adulto y un menor de 16 años, quienes según la policía se transportaban de manera sospechosa en este auto plomo de propiedad del hombre. Presuntos responsables del supuesto delito de robo, explica el jefe del distrito Jitumbe. Iban robando prácticamente en el vehículo. Nosotros de esa hora hemos tenido muchas denuncias, por eso es que hemos cambiado los horarios para realizar ese tipo de operaciones policiales y tenemos muy buenos resultados. Trataron de escapar, entonces los persiguieron. Pararon la marcha del automotor y procedieron a la revisión. Les encontraron varios teléfonos celulares que no pudieron justificar. En el momento del registro pudimos ver que en su interior él tenía 10 unidades móviles, 10 celulares, que él no supo indicar la procedencia. El adulto indicó que se dedicaba a ese negocio, a reparar celulares o comprarlos, pero poco o nada le creyó la autoridad. Hicimos ya el cotejamiento de información con el colegio de servidores electrónicos de Pichincha. El ciudadano no pertenece a este grupo o a este gremio. Los uniformados solicitan a la ciudadanía, si es que fueron víctimas del AMPA, denunciar los ilícitos o llamar al servicio de emergencias. Los patrullajes se mantienen. Informo, Marilyn Jaramillo. Un mortal accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en el sur de Quito. Un joven que cruzaba la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Taviazo fue atropellado por un bus del corredor suroccidental y falleció de contacto. Desesperación, rabia, incredulidad, dolor. ¿Cómo poder describir el sentimiento de un padre al verlo llegar a una escena como esta? En el pavimento yace su hijo, quien minutos antes salía de casa como un día más rumbo a la universidad, sin pensar que la muerte lo estaba esperando. Un atropello entre un vehículo tipo bus de la cooperativa latina, que le atropella a una persona de sexo masculino. Mientras el joven se encontraba cruzando la calle, es impactado, atropellado por el bus de la cooperativa latina. Fue alrededor de las 8 y 30 de la mañana. Un joven estudiante de aproximadamente 19 años de edad cruzaba la avenida Mariscal Sucre en la intersección con la Taviazo al sur de Quito, cuando un bus lo arrolló matándolo de contado. Al proceder a verificar, se pudo observar que una persona se encontraba ya en el pavimento, en estado, en este caso ya muerta. Tras el impacto, el responsable avanzó varios metros, pero en esta ocasión, el efectivo accionar de los agentes de tránsito lograron alcanzar a la unidad y al chofer. Procedió también a dar alcance al vehículo, causando en este caso una unidad de bus, en la cual se procedió a detener la marcha unos metros más adelante. El conductor está detenido, se puso a órdenes de la autoridad competentes. De acuerdo a los moradores, esta intersección es altamente peligrosa debido al exceso de velocidad con la que circulan los buses. Tenemos que estar toriendo, como se dice. Los corredores no respetan ni el semáforo de norte a sur, ni de sur a norte se pasa. Y queremos la señalización para que no vuelva a pasar esto, porque no hay señalización. Por su parte, el bus destrozado por el impacto retenido, el chofer puesto a órdenes de las autoridades y un padre destrozado a quien le acaban de arrancar un pedazo de vida, guardándolo en un vehículo de medicina legal. Informó Ítalo Salazar. Una cámara de seguridad que actó como un conductor arrolló a una mascota en plena calle. El hecho, que se registró al norte de Quito, ha levantado una serie de cuestionamientos sobre el respeto a los animales de compañía y el exceso de velocidad. Simba estaba sentado en la calle. Había salido de casa en un pequeño descuido, hasta que apareció este carro y lo arrochó. La mascota quedó agonizante, aullaba y el vehículo siguió su camino, como si no hubiese pasado absolutamente nada. De que esta persona que la atropelló no fue capaz de en verdad de bajarse y dándole una mano o ayudarle o llamarnos. Los siguientes minutos fueron cruciales y como nadie le prestó ayuda, el can de dos años murió. Y obviamente, imagínate el peso de las dos llantas de mi perrito, cuando lo cogimos, pues él estaba destrozado, todo lo que eran las caderas y las patitas también estaban rotas. Los pequeños de la familia son los más afectados. Se niegan a creer que Simba murió aplastado por el pesado carro. Procedieron a cremarlo y le pintaron una patita en el sitio del incidente, como un recordatorio, un reclamo para que los conductores respeten la vida de los animales. Entonces es por esa razón, pues que nosotros estamos buscando al culpable para que sea responsable y quizá para que después no vuelva a hacer esto. En esta calle, la N53E, en el Carmen Alto, norte de Quito, incidentes como estos son comunes. Al ser una bajada pronunciada, los carros van a velocidad. Hace más de un año, desde el Cabildo prometieron realizar obras, pero solo quedaron en anuncios. Y ya hicimos el pedido y no, no, no nos hacen caso. Entonces espero, creo que esperan que hayan muerto y algo fuerte para que vengan a hacer el rompevelocidad. Por eso es importante, dicen, que se coloquen reductores de velocidad para evitar tragedias. Todo el mundo baja muy rápido. Sí sería bueno uno romper velocidades cada cierta medida. A la vez que hacen un llamado para que los conductores vayan despacio y a los dueños de las mascotas. No dejarlo salir por ningún motivo de las viviendas, puesto que estos incidentes pueden terminar en desgracia. Y aunque hay sanciones y penas de cárcel, para quien ocasione la muerte de un animal de compañía. Casos como estos se repiten de manera frecuente. Informo, Marilyn Jaramito. Atención, desde el próximo domingo, días de noviembre, los cortes de energía serán de ocho horas por día. El anuncio lo realizó la ministra Inés Manzano, quien señaló que la medida busca proteger las reservas de agua debido al prolongado estiaje que se registra en el país. No existen las condiciones para mantener seis horas diarias de cortes de luz, por lo que se deberá incrementar los cortes a ocho horas diarias a partir del próximo domingo, 10 de noviembre. Ese fue el anuncio de la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, durante una entrevista brindada este 8 de noviembre. La medida busca proteger las reservas de agua y minimizar el impacto del estiaje prolongado, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y evitar un colapso en la generación de energía, sostuvo la funcionaria. La medida es la adecuada, señala Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Lo que fundamentalmente nos suministra energéticamente son las centrales de generación hidroeléctrica. Si estas no tienen los caudales suficientes que los alimentan para dotar de la energía plena, el potencial completo que estas tienen, entonces no nos queda más que, por otro lado, tener estos cortes. Las condiciones actuales de sequía y bajan el nivel del embalse de Mazar requiere tomar medidas para evitar mayor desgaste en el embalse. El momento en que hay las lluvias hay que esperar un tiempo para ver si esas son sostenidas o no, de tal manera de que los embalses puedan o no salir del nivel crítico en el cual están trabajando. Porque esto a la vez también está afectando la vida útil de estas centrales. Desde el gobierno también se anunció que por incumplimiento se analiza una posible terminación unilateral del contrato con la empresa que fue adjudicada para la incorporación de energía en Salitral y Quevedo por 150 megavatios, lo que abriría la posibilidad de contratar una nueva parcaza. Nosotros habíamos saludado que se contrate, se compre nueva generación y que se vaya incorporando progresivamente en los diferentes puntos, pero justamente ahí también radica en estos procesos observar las compañías que realmente están capacitadas para ofrecernos las soluciones que el país necesita. Adicionalmente, la ministra Manzano anunció la gestión para la compra de energía a dos proveedores privados de Colombia por 195 megavatios y se espera la aprobación final en ese país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Ahora conozcamos el cronograma de cortes de energía de ocho horas al día para la ciudad de Quito correspondientes para este domingo 10 de noviembre. La empresa eléctrica Quito actualizó su cronograma de cortes a ocho horas diarias para este domingo 10 de noviembre, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, para las subestaciones de Miraflores, Río Coca, Conocoto, Tumbaco y Cumbaya, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana y desde las 2 hasta las 5 de la tarde, para las subestaciones de Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epiclachima, desde las 4 hasta las 8 de la mañana y desde el mediodía hasta las 4 de la tarde. Las subestaciones que no contarán con energía serán La Carolina, Nueva Cumbaya, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero y el Obraje Machachi, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde y desde las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche, para las subestaciones de Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Hualo, Andalucía, Cotocoyao e Inga Bajo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche, para las subestaciones de Barrio Nuevo, Iñakito, Santa Rosa, San Golqui y El Quinche, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, para las subestaciones de Olímpico, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Pomazqui y Eugenio Espejo, desde las 5 de la madrugada hasta las 8 de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, las subestaciones que no contarán con energía serán Luluncoto, San Roque, Río Coca, Cotocoyao, Conocoto, Santa Rosa e Inga Bajo, desde las 4 hasta las 8 de la mañana y desde las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche, en las subestaciones de Olímpico, Escuela Sucre, San Roque, La Marín, Diezvieja, San Pablo, Iñakito, Tababela, Dieznueva, Los Bancos y Pomazqui, finalmente desde las 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, los cortes de energía correspondientes para las subestaciones de Miraflores, Granda Centeno, Río Coca, Andalucía, Cristianía, Cotocoyao, Epiclachima, Conocoto, Carolina, San Rafael, Eugenio Espejo y Batán Alto. 30 días de plazo tendrá la Asamblea Nacional para tratar el proyecto de ley denominado de alivio financiero, remitido por el presidente de la República, Novoa, para hacerle frente a los cortes de energía eléctrica. Una nueva propuesta surge desde el presidente Daniel Novoa para aliviar las secuelas producto de los apagones. Se trata del proyecto de ley para proteger la economía de las familias y el empleo en el país. Víctor Ubalbán, del Colegio de Economistas de Pichincha, destaca que se está pensando en los más necesitados. El proyecto de estudios socioeconómicos realizado por el grupo de economistas Visión 2030 es buena la alternativa, son bien fundamentadas. Es más, están respaldadas por el Fondo Monetario Internacional. Este rato está aquí con una misión y cree oportuno todo este tipo de medidas que está tomando el poder ejecutivo frente a la crisis energética. Novoa plantea que las empresas que no disminuyen plazas de trabajo en octubre, noviembre y diciembre de este año recibirán incentivos fiscales que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES suspenda temporalmente los cobros coactivos desde este noviembre a febrero del dos mil veinticinco, cuyos deudores puedan acceder a facilidades de pago. Los empleadores podrán aplazar el pago de los aportes al IES de noviembre y diciembre sin generar responsabilidad patronal, así como el Servicio de Rentas Internas de SEREI podrá extinguir deudas tributarias que no superen un salario básico unificado y los gobiernos autónomos descentralizados podrán hacerlo de forma voluntaria. Está buscando alternativas para no descapitalizar el sector productivo, no descapitalizar al pequeño empresario, al pequeño comerciante. También se plantea que los afiliados al IES tendrán acceso inmediato al seguro de desempleo. En la Asamblea Nacional, una vez que el Consejo de Administración Legislativa CARD aboque conocimiento, corre el plazo de treinta días. ¿Cuál es el procedimiento? Llega definitivamente a la comisión que sea una permanente o una ocasional. Esta debe tratarla en el plazo más corto posible, que significa dentro de los treinta días, emitir el informe que debe salir de la comisión. Indistintamente de los integrantes, no se olvide que es un informe no vinculante. Tiene que resolverlo el pleno de la Asamblea. Al encontrarnos en estado de excepción focalizado, no existiría problema de que se ingresen dos proyectos de ley con el carácter de económico urgente. De no recibir respuesta del legislativo, podría ingresar por el Ministerio de la Ley, informó Héctor Romero. En las próximas horas, Guillermo Ortega, juez del Tribunal Contencioso Electoral, es quien deberá emitir una sentencia de primera instancia sobre supuesta violencia política de género que habría sufrido la vicepresidenta Verónica Vaz. Verónica Vaz, vicepresidenta del Ecuador, no estuvo presente en la audiencia oral única de prueba y alegatos desarrollada en el Tribunal Contencioso Electoral TSE. Una vez que se encuentra fuera del país delegada en funciones, fue su defensa quien sostuvo una supuesta violación política de género, con base en ocho conductas. Se le acusa además de proceder con la reestructuración de la vicepresidencia de la República sin la participación de la vicepresidenta, acto que configura la causal de violencia política de género. En respuesta a las defensas del presidente Daniel Novoa, canciller Gabriela Somerfil, asesora presidencial Diana Jacome y del exministro de gobierno Esteban Torres, cuestionaron la falta de prueba. Toda función asignada, independientemente de lo que se haya pretendido señalar respecto a una supuesta intimidación o posibilidad de, no sé, agredir, se utilizó la palabra, en contra de la señora vicepresidenta, no corresponde a la realidad, sino que el presidente constitucional de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, ha determinado las funciones para la señora vicepresidenta de la República. Recopiladas las pruebas de cargo y descargo, el juez del TCE, Guillermo Ortega, deberá emitir un proyecto de sentencia de primera instancia. Primero quisiera solicitar que se certifique de secretaría si de todas las pruebas que ha anunciado la denunciante, que se acompaña una pericia de género, que pueda revisar la documentación que la vicepresidenta ha pedido que sea valorada para que se demuestre una violencia de género, y por lo tanto, además, por corroboración periférica de la prueba, eso encuentra un respaldo pericial de violencia de género. Recordemos que Abad en días pasados fue sancionada por una falta grave electoral por realizar campaña anticipada durante las elecciones seccionales del 2023, cuando le apostaba a la alcaldía de Cuenca, por lo que deberá pagar una multa de 8.500 dólares. La causa la impulsó Juan Esteban Guarderas, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De regreso para contarles, el Gobierno Nacional y la Prefectura de Guayas firmaron un convenio para construir los primeros 24 kilómetros de vías de lo que será uno de los accesos al Bioducto Sur o Quinto Puente. Esto se dio en el marco de la celebración de los 204 años de la creación de la provincia. La agenda por el aniversario de la provincialización inició en la columna de los próceres en el Parque Centenario, centro de Guayaquil, donde subieron las principales autoridades colocando una ofrenda floral. Después de unas horas, se entregaron reconocimientos a jóvenes, a empresas, asimismo empresarios y académicos post-mortem. Durante la sesión solemne de los 204 años, desde que se declaró el inicio de la provincia de Guayas, fue el espacio donde la prefecta Marcela Quiñaga realizó una rendición de cuentas y especificó lo que están ejecutando, por ejemplo, en obras. Hemos intervenido más de 1.300 kilómetros de vías con una inversión que supera los 61 millones de dólares, atendiendo no solamente la red primaria y secundaria, sino poniendo énfasis en los caminos vecinales. Pero en ese evento que se realizó en los calpones de la prefectura en el norte de la ciudad, estuvo el presidente de la República, Daniel Novoa. Aquí a Quiñaga le dedicó unas palabras. Si su bandera de lucha es la reactivación económica, cuente conmigo. Si necesita apoyo para impulsar esta provincia, cuente con esta prefectura. Se indicó que habría una sorpresa y fue el momento en que se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para realizar lo que será la primera fase del viaducto sur o quinto puente en los tramos 4 y 5. Para eso será una transferencia de 130 millones de dólares. Este proyecto no es solo una obra, es un símbolo de la fuerza de un Guayas que no se detiene. Y aquí estamos, trabajando por esta provincia y la mejor forma de hacerlo es de manera coordinada con los gobiernos locales honestos. El resto del proyecto, que comprenden 22 kilómetros más de vías y el puente principal, sigue su curso a través de una alianza público-privada, según el ministro Roberto Luque. Es una vía norte-sur que coge la Durán-Tambo, la Durán-Boliche y lo lleva hacia un punto central que es Taura y también la E25, que es la vía que va de Guayaquil-Machala, que es una vía también, las otras dos son concesionadas por la prefectura. La vía que va a Machala en el tramo de Durán hacia el sur también es concesionada por la prefectura. Por su parte, el primer mandatario en su discurso se refirió a la forma como se defiende de sus detractores. Nosotros estamos aquí para cooperar, nosotros no estamos para confrontar y atacar. Uno tiene que saber contragolpear bien cuando lo atacan. Y cuando el pasado llama, no contestamos. Y al futuro, los saludamos con un gran abrazo. La gobernación del Guayaquil realizó una feria cultural y gastronómica en conmemoración de los 204 años de la provincialización del Guayaquil. En el evento, además, hubo show artísticos y folclóricos. Con motivo de la celebración por la provincialización del Guayas, la gobernación realizó una feria turística gastronómica y folclórica denominada Guayas Vive, 204 años, historia que inspira. El evento se lo realizó en los bajos de la gobernación del Guayas, en donde hubo conciertos, platos típicos, artesanías y varios emprendedores de diferentes lugares de la provincia dieron a conocer un sinnúmero de productos. Tenemos un parquito marisquero con lo que es la variedad de mariscos, en lo que es pulpa panado, un cevichito curtido. Y nuestro plato típico es la deliciosa fritada. La tonga recha tiene gallina criolla, chancho ahumado, milonganiza, arroz, maní maduro. En esta feria también participaron estudiantes, representando con mucho orgullo a sus cantones. Tenemos nuestros platos típicos que son tradicionales en nuestro querido cantón. Como pueden ver, las empanadas, las tortillas de maíz. Tenemos los ricos bolones de queso y chicharrón que le dan un realza a nuestro querido cantón. La rica fritada acompañada de su maduro chifle y mote. Los asistentes disfrutaron de la música que los puso a bailar. Fueron en total 25 estandes representando a cada cantón guayacense y que rindieron un homenaje a la primera provincia del Ecuador. Informó Daniel Lalama. Loja celebra 204 años de independencia y 476 de fundación, con un colorido desfile que recorrió sus principales calles. Este mes, turistas y locales podrán disfrutar de una variada agenda cultural. La ciudad de Loja da inicio a la conmemoración de sus 204 años de independencia y 476 de fundación en un ambiente de celebración que honra su legado cultural e histórico. El tradicional pregón de fiesta recorrió las principales calles con la participación entusiasta de instituciones educativas. Que vengan y visiten a nuestra provincia de Loja, nuestro cantón Loja. Noviembre es fiesta para Loja. Nosotros les vamos a brindar siempre la seguridad y disfruten de nuestra gastronomía, nuestro turismo, nuestra calidez de la gente que les vamos a recibir con los brazos abiertos. Reconocida como un referente cultural en Ecuador, Loja se prepara para recibir a miles de turistas que podrán disfrutar de una programación repleta de actividades artísticas y culturales. Los eventos programados han sido cuidadosamente diseñados para resaltar la esencia de la capital cultural del Ecuador. Que ayuden a promover el talento lojano, ese talento que nos representa y nos nombró como capital cultural del Ecuador. Como evento destacado del 14 al 23 de noviembre, se llevará a cabo el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2024, que contará con cartelera de artistas internacionales y locales. Este festival reafirma el compromiso de Loja con el arte y la cultura. Así que les esperamos cordialmente a los ecuatorianos, al mundo entero que vengan a este festival y a las fiestas de independencia. ¡Que viva Loja! ¡Viva Loja! En Loja informó Marcela Constante Brito. Antes de finalizar, les contamos. El municipio de Quito, a través del distrito Eugenio Espejo, invita a la ciudadanía a una jornada de adopción en concurso de disfraces caninos este sábado 9 de noviembre desde las 10 hasta las 14 horas. El evento se llevará a cabo en el parque de la Damer 1, ubicado en las calles Joaquín Sumaita y Manuel Liza Zaburo. La actividad es gratuita y abierta para todo el público. Que descansen amigos este fin de semana y disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Nos reencontramos el día lunes. Como siempre, un abrazo grande.